La pincha de toda la ciudad de la avenida Uy, mire que bonito Oye, Concho, hola Oye, Conchita ¿Cómo estás? ¿Por qué te desustadas? Concho, Concho Ven, para que tú me tomes Qué hermoso, eh Toma, mi amor Espera que tú Espera, toma, para que me tome Está grabando, está grabando Está grabando, pues No te acerques mucho Siéntate en un maño Está bonito, señor ¿Ah? Ah, ya Espérate, pues Espérate, pues ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso?